Que es por contacto o acercamiento pues con ciertas radiaciones y que la mayoría de las veces suele ser como, ¿cómo se dice? ¿Qué es el heritario? También lo dices, podría ser la radiación, en general la exposición a ciertos, no sé, a ciertos componentes o a ciertos elementos, también influye, no sé, la alimentación, ciertos hábitos que podamos o no tener, como el fumar y beber, esto hablando en términos de cáncer en general. Exposición al sol, la exposición al sol pues nos puede provocar como cáncer en la piel. ¿Alguna otra idea chicos? Yo vi ayer que decía que porque la mujer no se autoexploraba y como que después cuando se tocaba o iba al doctor ya tenía un cáncer grave. Es correcto Wendy, un cáncer en el 90% de los casos o más cuando es detectado a tiempo es curable bajo diferentes métodos. Sin embargo, normalmente nosotros ya nos damos cuenta cuando pues ya existe el tumor, cuando ya el cáncer está muy avanzado. En este caso, va hablando de las mujeres en particular, he visto, creo que de hecho venía en el mensaje que les mandé ayer a través de Carla, que en las mujeres de 25 años, hoy en día es, si no mal recuerdo, la causa número uno de muertes. De ahí deriva que el día de hoy quiera destinar estos minutos para charlar con ustedes un poquito al respecto. Obviamente no soy médico, no tengo tantos conocimientos como médico, pero creo que sí puedo orientarles como otras personas al respecto. Entonces, efectivamente, si bien el cáncer es la causa de muerte de varias mujeres de 25 años, el cáncer también pues no se produce de un día para otro, le lleva años. Entonces, si le lleva años, ustedes están a unos cuantos años de cumplir los 25 en general. Entonces, considero que ustedes están muy a tiempo, quiero pensar que están muy a tiempo de detectarlo en este momento. Y en caso de que existiera la sospecha, creo que están muy a tiempo de poder tomar un tratamiento que resulte ser satisfactorio para con ustedes. En este término, yo digo, no es para que me contesten, pero pues yo les preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que se autoexploraron? Y no nada más a las chicas, sino también a los hombres. El cáncer de mama es una, no sé, por decirlo así, es una enfermedad que no solamente se da en mujeres. Quizás en hombres no es tan notorio o no es tan público, creo que esa parte es algo que sí tenemos que cambiar en cultura como sociedad y el mostrar que no nada más ellas están expuestas a esta enfermedad. A los hombres también nos da cáncer de mama. Entonces, también debemos autoexplorarnos. Se recomienda que esta autoexploración se dé al menos una vez cada mes por nosotros mismos y en caso de detectar cualquier anomalía o cualquier tipo de cuerpo en la zona que va desde la axila hasta alrededor de todo el pecho, pues, ir corriendo con el médico para que nos pueda diagnosticar de forma correcta. Entonces, pues yo les preguntaría, chicas y chicos, ¿cuándo fue la última vez que se autoexploraron? ¿Va? Digo, no me lo contesten, contéstenselo ustedes mismos. Creo que están todos muy a tiempo de poder detectar algo a lo largo de su vida. Ahora, el cáncer, en términos generales, sucede cuando, digo, ustedes en biología, hace algunos años, vieron por ahí algunos temas de biología celular. Entre estos temas, pues, está la reproducción de las células. Ustedes saben que las células del cuerpo, pues, se están reproduciendo continuamente. Sucede que cuando una célula, en general en el cuerpo, detecta alguna alteración en su ADN, usualmente, esta célula deja de autorreproducirse y se provoca la muerte. Con el cáncer, lo que sucede es que se altera el material genético. Esta alteración produce una reproducción celular más rápida. Yo imagino que si la célula se va a reproducir normalmente en tres días, con esta alteración lo que sucede es que la célula se reproduce en tres horas o algo así. Pero, el problema surge en que la célula nunca detecta ese cambio en el material genético o ese cambio que la hace que se reproduzca más rápido. Al no detectar ese cambio, la célula no se provoca la muerte. Entonces, comienza a reproducirse como una célula normal, pero de forma muy rápida. Muy, muy, muy rápida. Al término de un tiempo, pues, resulta ser que se genera en el cuerpo más tejido del que debería haber. Y, pues, derivado de ello, nosotros empezamos a tener tumores. Muchos de estos tumores, al estar en sitios donde no deberían estar, lo que provocan, pues, es que algunos otros órganos se aplasten o que haya espacios que deben estar como abiertos dentro del cuerpo y, bueno, por la obstrucción, se genera una obstrucción en la cual, pues, no se permite este espacio. Uno de esos casos es, por ejemplo, el cáncer de esófago. Como ustedes saben, el esófago es como un tubito que va de la parte de la garganta, del pecho en la parte superior, al estómago. Entonces, cuando tienes cáncer de esófago, como por ese tubito pasa la respiración y pasan los alimentos, se empieza a generar un tumor, se empieza a generar tejido extra y este obstruye el esófago y, entonces, llega el momento en el que tú no puedes tragar o no puedes respirar. ¿Va? Además, en particular, con el cáncer de esófago, las células del esófago pueden, a través de la respiración, llegar a alojarse hasta los pulmones. Entonces, aquí, pues, ya tu cáncer de esófago se convierte también en un cáncer pulmonar y, bueno, pues, resulta ser más catastrófico. Entonces, como les decía, creo que si observamos nuestro cuerpo en estos momentos, en estos años que ustedes tienen, están muy a tiempo de poder detectarlo y comenzar a recibir un tratamiento. Yo, pues, siendo honestos, yo desearía que ninguno de ustedes pasara por este tipo de situaciones. Sin embargo, pues, por mucho que yo lo desee, no puedo controlarlo. Lo que sí puedo controlar es charlar un poquito con ustedes y, pues, no sé, como meterles la idea de que se autoexploren, de que lo detecten a tiempo en caso de que exista. Muchas veces cuando nos enfermamos, sobre todo de enfermedades de este tipo, es como si si nos dieran una sentencia de muerte, ¿saben? Pero yo creo que si estoy enfermo, es mejor si me entero en este momento y no en cinco o no en diez años. porque en este momento de enterarme puedo hacer algo. En cambio, si esto sucede dentro de cinco o dentro de diez años, pues, va a ser bien complicado y no porque lo sepa o no lo sepa, la enfermedad va a estar ahí o no. Entonces, derivado de esto, pues, si los los invito a todos ampliamente a que pues se exploren, a que conozcan su cuerpo y puedan detectar en qué momento hay algo malo. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿O algún comentario? Bueno, yo tengo una duda. Dime, Iván. Creo que, bueno, no había puesto atención en eso, pero ¿por qué se le da mucho atención al cáncer de mama y no a otros? Bueno, creo que también pasa con el cáncer de próstata en el caso de los hombres. Bueno, que obviamente ok, yo creo que no es no es precisamente que se le ponga mucha atención al cáncer de mama más que a otros. Digo, sí, tenemos un día especial. Creo que sucede más que el cáncer de mama para nosotros mismos es más fácil de detectar, ¿sabes? Si bien el cáncer, por ejemplo, de próstata también es frecuente, no lo puedes detectar tan fácil tú mismo. ¿verdad? Creo que es esa la situación. No es que precisamente se le dé más importancia a una enfermedad que a otra o a un tipo que a otro, sino más bien la facilidad para detectarlo. El cáncer de próstata, por ejemplo, hasta donde yo sé, y aquí dejo un amplio margen para mi ignorancia, pero hasta donde yo sé, pues tú tienes que ir como con un proctólogo a que te haga una prueba de tacto y pues a partir de ello se detecte. En cambio, el cáncer de mama, pues sí lo puedes detectar tú mismo. Creo que esa es la como la situación, ¿no? El cáncer de huesos, por ejemplo, tú ya lo detectas ya hasta que estás en una etapa terminal. ¿No? Creo que situaciones similares suceden con la leucemia, que si no mal recuerdo, la leucemia es un cáncer en la sangre. No sé si resuelvo tu pregunta, Iván. Sí, profesor. Bueno, es que sí, bueno, no me había puesto a pensar en que pues este esta enfermedad pues sí tiene su propio día en el porqué. Ay, perdón, Iván, tengo mal mi conexión, dame un segundo, no, no escuché ahorita el último comentario, déjame conectar a través del celer. Gracias. Perdón, chicos, por ese ruido ciclado tan feo. Ya está. Ahora sí, Iván, ¿podrías repetirme? Sí, profesor. Bueno, es que pues sí, apenas me nació esa duda de por qué esta enfermedad tiene su día conmemorativo. Y bueno, creo que sí, sí es importante saberlo. Sí, 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 digo, no es precisamente el día conmemorativo de la enfermedad, sino más bien de lucha contra la enfermedad. Y creo que pues más bien el objetivo pues es sensibilizar, sensibilizarnos a nosotros mismos que en este caso si esta enfermedad sí la podemos detectar por nosotros, pues que lo hagamos. ¿Va? Creo que es esa la 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 situación. ¿Algún otro comentario, chicos? Pero, bueno, tengo entendido que es que, bueno, yo sigo un doctor en Instagram y él dijo que la autoexploración sí es buena, pero únicamente ya detecta como que grados de cáncer más altos, porque cuando se van porque pues obviamente no es lo mismo poder tocar a través de la grasa que tiene pues el pecho, pues. Entonces, dice que sí está bien, pero que se recomienda siempre una mastografía si está en las posibilidades. Claro. ¿Conocen ustedes qué son las mastografías? Son como los rayos aquí del pecho, Ajá. Más o menos. Espero que no, pero alguien de ustedes, creo que no ustedes a su edad, porque si no mal recuerdo, las mastografías están recomendadas para mujeres de más de 35 años o 45 años, pero no sé si alguien de ustedes sepa un poquito más acerca del proceso de cómo se toma una mastografía. Yo tengo entendido que es justo recomendado para personas, para mujeres ya de mayor edad, porque lo que hacen es aplastarte el pecho, o sea, te aplastan el pecho y tengo entendido que es doloroso, ¿no? Digo, si de por sí cuando te pegan te duele, pues un estudio así supongo debe ser mucho más doloroso y es para justo detectar cáncer, pero ya en cuestiones cuando las mujeres son asintomáticas, porque normalmente se tienen como síntomas físicos, ¿no? del cáncer, como estarse sintiendo mal o cosas así, pero cuando no hay síntomas lo que se hace es una mastografía para detectar si hay cáncer o no. Es correcto, el proceso hasta donde yo sé para una mastografía, por lo que me han comentado mi mamá y mi hermana hay como dos placas en la placa pues las mujeres ponen sus pechos y la placa lo que hace es aplastarla a partir de este aplastamiento se hace la toma como de la fotografía como lo indica Paula no sé aplastan como en diferentes posiciones precisamente para detectarlo ahora un problema de la mastografía hasta donde yo sé pues es que en algunos casos ese aplaste puede llegar a ser más puede llegar a afectar un poco más que beneficiar por eso es que se recomienda un poquito más para mujeres de una edad más grande en donde el beneficio puede ser mayor pero por ejemplo ustedes a la edad que tienen si bien van a detectar el cáncer cuando ya tiene cierto avance pues también es una de las formas más sencillas a través de las cuales ustedes mismos pueden darse cuenta ahora en este caso pues no sé cómo es una mastografía o si existe el procedimiento para los hombres ¿no? o sólo se hace a través de exámenes de química sanguínea o cómo sea el proceso pero pues sí Paula por un lado es correcto como lo indicas la mastografía es como una foto unos rayos X pero también pues se detecta el cáncer cuando ya existe cierto grado de avance sin embargo pues este grado de avance creo que no es como impedimento para que podamos comenzar en ese momento a tomar un tratamiento médico adecuado que pueda este como como echarnos la mano ¿no? en ese aspecto y bueno sobre todo la ventaja que tenemos es que la autoexploración pues es un proceso que podemos nosotros mismos ir como como aplicando y que pues nos puede ir ayudando ¿sí? para la detección ahora existen muchas otras otros muchos otros elementos a través de los cuales lo podemos detectar en el caso particular de las mujeres ustedes saben que una vez que tienen una vida sexual activa deben realizarse una prueba de papá Nicolau al menos una vez al año hasta yo antes pensaba que en las pruebas de papá Nicolau pues simplemente se tomaba la muestra de del aparato reproductor femenino este y ya ¿no? pero ayer precisamente platicando con con mi mamá y con mi hermana ellas me comentaban que en estas citas o en estas tomas de papá Nicolau también pues ya un médico les hace una exploración también una prueba de tacto en pechos o en algunas otras partes donde podría estarse alojando o generando cáncer entonces creo que pues también es muy bueno sobre todo porque aunque nosotros podemos autoexplorarnos pues no hay como la mano médica que sabe un poquito más qué tan fuerte tocar o en qué partes en específico hay que tocar ¿va? y bueno pues como les decía hace un rato siempre en cada momento pues si es como importante que si detectan cualquier cuerpo extraño luego luego ¿no? correrle correrle al médico les pegué una liga a un video de YouTube que habla un poquito sobre qué es el cáncer usualmente no me no me gusta estar mandándoles así como ni videos así completos o cosas así siento que estoy dando clases a chicos universitarios pero creo que en esta ocasión es un un día como importante un día especial en el que podemos hacer conciencia acerca de estos aspectos entonces por eso les mando el video por eso dedico estos minutos a platicar de estos temas y bueno en ese video pues te explican un poquito qué es el cáncer como algunas de sus causas algunos de sus tratamientos y pues también una parte histórica entonces una de las situaciones que me llamó mucho la atención es que por ahí del año 400 antes de Cristo con el filósofo el que es el padre de la medicina Hipócrates es cuando el cáncer empieza a denominarse como cáncer se hace alusión a la palabra cangrejo para describir el proceso entonces si nos ubicamos un poquito en un contexto el símbolo hasta zodiacal del cáncer pues es ese cangrejo entonces pues ya desde entonces se hablaba de cáncer pero existen evidencias históricas de que el cáncer pues no 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 se empieza a detectar desde el año 400 antes de Cristo por ahí existe un papiro egipcio en el cual también les del cual también les hablan en el video que data del año 4000 antes de Cristo y pues ya desde ahí se habla de cáncer no se habla de un tratamiento de hecho en ese papiro dice si tu paciente presenta ciertos síntomas este no hay tratamiento no afortunadamente hoy existen tratamientos que nos dan una posibilidad para para mejorar o para curarlo este incluso en el mismo video se menciona que al parecer ese papiro del año 4000 antes de Cristo o sea de hace 6000 años al parecer es como una copia o una réplica de papiros aún más este aún más viejos va entonces creo que es importante que hoy a más de 6000 años de esta enfermedad pues nosotros generemos como cierta conciencia al respecto no nada más hacia este tipo de cáncer pero pues si este no sé que generemos como conciencia va no para atormentarnos pero sí para poder tomar medidas a tiempo así como es muy común el cáncer en las mujeres el cáncer de mama en las mujeres también es importante que sepan ustedes que bueno aquellas que tienen la para mí es una dicha de ahí ya depende de cada cada persona pero para aquellas que tienen la ventaja de amamantar el amamantar a un bebé es una este es como una protección contra el cáncer de mama no significa que no te dé o que ya estés completamente exenta pero sí significa que las probabilidades se reducen ampliamente va entonces digo creo que eso es un punto interesante a a a mencionar no sé algún comentario extra chicas chicos ahora la exploración en los hombres es idéntico a la exploración en las mujeres para aquellos hombres que no lo saben y chicas corríjanme si si lo estoy haciendo de forma incorrecta pero esta autoexploración se hace no sé si te vas a explorar el lado derecho lo que haces es colocar tu brazo detrás como detrás de tu nuca y empiezas con la otra mano a palpar tienes que palpar desde la axila a todo alrededor del del pecho para detectar si es que existe algún cuerpo extraño en particular pues tienes que checar también alrededor del pezón tienes que checar que si lo oprimes no cuando dejas de oprimirlo el pezón vuelva a su estado normal y también tienes que como apretar el pezón entre entre dos de tus dedos y no debe salir ningún líquido va cuando dejas de apretar debe volver a su estado a su estado natural a su forma normal entonces en caso de que detectes algún cuerpo extraño en caso de que haya dolor en caso de que haya secreción de de algún líquido pues luego luego este rápido ir con tu médico ¿va? sin duda el médico pues es la persona más capacitada para darte un diagnóstico y pues poder empezar un tratamiento en caso de que pues desafortunadamente suceda algo que no que no queremos que suceda muy bien chicos ¿algún otro comentario? chicas ¿la exploración es correcta? sí profe así como ustedes ok bueno entonces chicos digo no sé si ustedes lo sabían sino pues también ustedes están muy a tiempo de aprender el procedimiento son cosas que normalmente no te enseñan en la escuela es más son temas que muchas veces no se hablan en la escuela pero bueno creo que es como importante ¿va? entonces ¿ya se arreglaron chicos chicas? sí pues arreglada arreglada no profe no ¿cómo? profe si no tengo una prenda rosa y me puse como un moñito ¿está bien? no Carla ¿cómo Cris? hasta yo tengo rosa el rosa el rosa es lo in bueno chicos pues entonces vamos a abrir cámaras yo sé que hace frío entonces entre más rápido abramos cámaras todos más rápido nos ponemos el suéter de nuevo ¿va? digo para quienes están como con una blusa o una playera así nomás está bien Jimena si quieres puedes abrirla con tu moñito le fui a robar una chamarra a mi mamá espere profe profe me voy a volver a salir porque no prende mi cámara corre 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 bueno hasta que tengo oportunidad de verles las caras jóvenes no 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 ni Gracias. Muy bien, chicos. Entonces... Volten y sonrían. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Les agradezco. Finalmente, me gustaría como concluir metiéndoles ahora un poquito de conciencia tanto a las mujeres como a los hombres. Haciendo hincapié en que, no sé ustedes, pero hay varias mujeres que desafortunadamente han tenido este padecimiento. Derivado de ese padecimiento han pasado por procesos quirúrgicos en los cuales, pues, han perdido de forma parcial o total alguno de los pechos. Creo que debe ser una situación muy complicada. Muy, muy, muy complicada para ellas. Entonces, creo que les haría la extensión a que, pues, ni se burlaran ni discriminaran de ninguna forma a estas mujeres. Creo que, por el contrario, el que a toda costa una mujer logre vencer el cáncer es una muestra mínima de su fortaleza. Incluso, aunque una mujer muera luchando contra el cáncer, creo que es una muestra de su fortaleza. Por ello, los invitaría de la mejor forma posible a que si ustedes conocen a una mujer o, en general, a cualquier persona que en este momento está luchando contra este terrible padecimiento, pues, también le den su apoyo. Que le escuchen, quizás un abrazo, no sé. Creo que hay 20.000 formas en las que podemos ayudarles. Si alguno de ustedes en este momento está luchando contra ese padecimiento, quiero que sepan que no están solos. Quizás no soy médico, quizás no tengo todo el dinero del mundo, pero creo que cuentan conmigo como cuates para no cargar esta cruz solos. Si bien, como les decía, no tengo todo el dinero del mundo o cosas así para poderles conseguir el mejor tratamiento, creo que sí podemos movernos, creo que sí podemos mover al mundo para que ustedes puedan conseguir algún tratamiento o cambiar el estado mental que puedan tener, pues, derivado de esta situación. Mucho influye el estado mental, incluso en los tratamientos, para con cualquier tratamiento, hasta para curar un dolor de cabeza, el estado mental es muy importante. Por ahí alguna vez un médico me dijo que para curar un padecimiento cualquiera, el 40% de la eficacia o, no sé, de las probabilidades de éxito, el 40% depende del medicamento, pero el 60% depende del estado de ánimo. Entonces, es por eso que muchas veces nos curamos de alguna enfermedad sin tomar nada, porque tienes un buen ánimo y cositas así. Entonces, nuevamente, chicos, les invito a que den su apoyo si conocen a alguien. No necesariamente tiene que ser un apoyo económico, a veces con simplemente escuchar y quedarnos callados es más que suficiente, pero si el dedicarle tiempo de calidad a, no sé, al paciente, no quisiera llamarle paciente, pero no, mi ignorancia no me permite meter otro concepto. No sé, nada más. No sé si alguien de ustedes quiera dar algún otro comentario, chicos. Nada, profe, nada más que se revisen. Creo que la mayoría del grupo son niñas, entonces, revísense, amigas, nunca está de más. Y, pues, también darle gracias porque, pues, como dice, nunca se había entrado. Bueno, yo al menos yo nunca había tratado este tema en la escuela. Sí, profe, yo igual quería agradecerle por esta parte que necesito como dedicarle un ratito, ¿no?, a este tipo de temas que igual, como dicen mis compañeros, no en todos los lugares se tocan. Y, pues, no es tan seguido, sino que tenemos que esperar hasta días como estos para hablar acerca de, pues, de ese tipo de temas importantes. Así como dicen mis compañeros, que, pues, explorarnos, ¿no?, conocer nuestro cuerpo desde un momento en el que sentimos que algo está mal, está raro y que, pues, que sentimos que no, no, este, no, no nos habíamos dado cuenta antes o que decimos, ah, pues, esto no es como raro si yo no tenía eso, o así, pues, como que sí acudir directamente a un médico, ¿no?, no esperar hasta que sea más tarde y, pues, haya como una consecuencia ahora sí dolorosa, tenemos que llegar a tratamientos más, más grandes y, pues, sí, más que nada estar al pendiente de nuestro cuerpo y de lo que sentimos. Sí, entonces, es importante, es como lo menciona, ¿no?, el estar muy al pendiente de su cuerpo. Chicos, si no se cuidan ustedes, nadie más puede hacerlo. Incluso, pues, ya estamos en una edad en la que si no nos cuidamos nosotros, ya nuestros padres no pueden cuidarnos. Entonces, una detección a tiempo puede marcar una gran diferencia. Muchas gracias. Y, bueno, pues, respecto al... de nada, les decía, respecto al tiempo, pues, no hay... creo que no hay nada que agradecer, creo que es un tema que como sociedad debemos hablar. Y, pues, nada, ¿no? No sé si alguien tenga algún otro comentario. ¿No? Ok, chicos. Bueno, pues, entonces, los dejo que le corran a su siguiente clase. Gracias por dedicarme estos minutos. Gracias por la vestimenta. Este... Y, pues, cualquier cosa, por acá andamos. ¿Verdad? Deseo que tengan un excelente día y que, pues, cada vez que decidan explorarse, todo salga bien. Y en caso de que no salga, pues, nos vamos corriendo al doctor. ¿Verdad? Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, chicos. Que tengan un día excelente. Igual, bye. Gracias, perfectamente. Igual, igual.